Chocopény Soy un amanecante, soy una perla en el mar Soy una falsa perdida que nunca puede llegar Soy la lunita costera que me ha venido a besar Toco fondo, llego hondo, nada me hace en la otra cama No me tocan los rayos, no me mojas, ven por ahí, no me pidas que te olvides, ni me pidas recordar, soy la lindita costera, me abrigo de salto, confondo, confondo, nada me hace no tragar. Deja de pensar, deja de llorar, deja de llorar, por esta canción que no va a quedar, deja de pensar, deja de llorar, deja de llorar y la religión no va a ir unidad, deja de pensar. Deja de pensar, deja de llorar, deja de llorar, por esta canción que no va a quedar, no me pidas que te olvides, ni me pidas recordar, Soy la lindita costera, que me abrigo de salto, confondo, nada me hace no tragar, deja de llorar, deja de llorar, deja de llorar, por esta canción que no va a quedar, deja de pensar, deja de llorar, deja de llorar, deja de llorar y la religión no va a ir unidad. ¡Vamos! 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 o no, paisano. Deja de pensar, deja de llorar, deja de llevar por esta explosión. En nuestro tiempo, deja de pensar, deja de llorar, deja de llevar y la rebelión nos va a iluminar. Deja de pensar, deja de llevar, deja de llevar por esta explosión. Deja de llorar, de parte de pensar, deja de llorar, de parte de llevar, y la revolución no va a iluminar, deja de pensar, deja de llorar, y bailarte, ya está bien. Deja de llorar, de parte de pensar, deja de llorar, y bailarte, ya está bien.